Hola amigos esta vez un nuevo Versus, esta vez Cíclido Oscar vs Lapia Butico Fairy Recuerden que todos los links de los videos utilizados están en la descripción La idea original de los Versus se la respeto para Aqua Parrot King Sin más, comenzamos El primer punto es el precio, un Cíclido Oscar llegamos a encontrarlo de entre 25 hasta más de 500 pesos mexicanos Un aproximado de entre 2 dólares a 25 dólares americanos Mientras una Tilapia Butico Fairy normalmente se encuentra de entre 15 a 200 pesos mexicanos Lo que aproximadamente son de 1 dólar a 10 dólares Así que este punto es de la Tilapia Butico Fairy El segundo punto es el tiempo de vida Un Cíclido Oscar normalmente tiene un tiempo de vida de entre 10 a 20 años Mientras una Tilapia Butico Fairy tiene un tiempo más reducido de vida de aproximadamente 10 a 12 años Así que este punto es del Cíclido Oscar El tercer punto son las dificultades Un Cíclido Oscar necesita un acuario de aproximadamente 200 litros Es muy resistente con los parámetros de pH Con los parámetros de temperatura Y puede alimentarse tanto de pellets y comida viva Si bien la Butico Fairy también tiene este tipo de facilidades Este pez es más difícil de poderlo congeniar con otros peces Así que un acuario si lo quieres en comunitario necesitas uno mayor Así que este punto es del Cíclido Oscar El cuarto punto es la impresión general La Tilapia Butico Fairy tiene un color muy hermoso Blanco y negro Esas rayas son muy hermosas Además de que crece muy grande Sin embargo el Cíclido Oscar es famoso por tener variantes Como la limón, la rubí, la tigre, la albina, etc Tiene más variantes, tiene más colores Y a mi punto de vista lo hace más llamativo Así que este punto es del Cíclido Oscar El quinto punto es la pelea a muerte ¿Cómo se daría este enfrentamiento? Para este enfrentamiento están en un acuario Dispuestos a matarse de un tamaño aproximado de 30 centímetros ambos El primero en atacar sería la Tilapia Butico Fairy El Cíclido Oscar es un pez que sabe defenderse Así que no se intimidaría ante la Tilapia Butico Fairy Él también intentaría atacarla, la mordería Y estarían varios tiempos así Sin embargo la Tilapia es más fuerte y es más resistente Así que la Butico Fairy aproximadamente Estaría en una pelea pareja en unos 20 minutos Pero pasando ese tiempo El Cíclido Oscar estaría más desgastado Y la Butico Fairy que tiene más fuerza y más resistencia Tendría la ventaja Así que sería tarde, más tarde que temprano Que la Butico Fairy logra acabar con la vida del Cíclido Oscar Así que con este punto se lo lleva la Butico Fairy Sin embargo no fue suficiente para alcanzar los 3 puntos que ya tenía el Cíclido Oscar Así que con un resultado de 3 a 2 El ganador de este versus es el Cíclido Oscar Muchas felicidades Espero que el video haya sido de tu agrado Si es así me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal Recuerda que contamos con un grupo en Facebook El link al enlace al grupo está en la descripción Ahora sin más Adiós ¡Gracias!